Hola, ¿todo bien? En este breve video explicaré cómo mexicano puede jugar en las principales loterias del mundo usando la página web de Teloter que dejaré el enlace a la página oficial en la descripción. Para jugar es muy sencillo, debes ingresar a través de tu correo electrónico y luego elegir en qué juego quieres participar. Los más buscados son Mega Millones y Poverbal que ayer se acumuló en 2.000 millones de dólares. Hay algunas opciones regulares de boletos, polls y firma. Después de eso, solo realiza el pago y después de unas horas recibirás el boleto escaneado en tu correo electrónico y en tu cuenta en el sitio web para ubicarlo allí. Solo espera. El sitio de Teloter es confiable y ha estado haciendo este servicio de compra de boletos desde 2002 y no cobra un porcentaje si gana algún premio. Solo cobran por el servicio de compra de boletos. En básica eso es todo. Dejen su like y gracias a... ¡Suscríbete al canal!